Chica linda tarde, estamos nuevamente aquí con el señor de los cinturones, la verdad es que sus cinturones son muy buenos, yo compré uno hace mucho tiempo y apenas ahorita vine por otro, como que los hoyitos se hacen aguaditos de mi gordura, entonces eso es lo único, yo también ya es que nos regaló uno de mi corazón y bueno y me llevé unos para mi niño, bueno más que nada para el niño para su uniforme y la verdad que están todavía perfectos, bueno aquí está su número de él, ellos están en calle República Dominicana entre Nicaragua y Haití, esta es Nicaragua y estamos muy cerca de lo que son mochilas Michelle y miren esta es República Dominicana y pues esta es la de Haití, que es una cosita chiquita no, esa colinda con Argentina, de hecho miren dice Kevin Bolsos y Pollas con mayores otros tienen como propaganda no, pero pues aquí, y aquí lo van a identificar porque están en no sé qué dice, de una personita que esperan su frontera de recuperación y pues vamos a ver los precios, hacen envíos a partir de mil pesos, mil quinientos, mil mil quinientos y horarios horarios de ocho y media a cinco de la tarde, de lunes a sábado, pero los martes no, no perfecto, pues vamos a pasar con estos que son los que, bueno ahí nos salió bueno y aparte ya llegó miren este de de Hello Kitty, los precios son muy buenos realmente si, si te da chance de revender, el precio de este que es de Lama sale en 40 pesos el mayoreo, el mayoreo, el mayoreo, este que no tiene digamos, dijesito, ese le salen 37 pesos, el mayoreo, 37 mayoreo, cual es el mayoreo? a partir de tres piezas en adelante, pero pueden ser variadas? si, pueden ser variadas, la talla 30 a la talla 42 ah si, ah miren ahí hasta la talla, la talla 42 jajaja ya es que tengo color que es este, no? algo parecido ajá aire, flor, mariposa, brillante, mariposa, este, lisa, eh, Kitty le digo es que hay Kitty, azul, rosada, verde, y bueno, hay en estos colores que es negro, eh, un café más oscurito, el otro y el otro cajito jajaja jajaja estos son de caballero? es de caballero y cual de la 30? ese viene de una talla, es para recortarse ah, y que precio tiene? el costo de ese es de 32 pesos, el de gancho y el de caja que es este, sale a 35 pesos de manera de 3 pesos? si, miren el de caja, trae algún diseño, ajá un signo de dólares para la maniguanita este es asi nada mas, y esta bien, pero por ejemplo, aunque sea para recortar, hasta que talla me da mas o menos? viene llegando hasta la talla 46, 48 ah, esta re bien, es que los hombres son mas gorditos, no? bueno, tienen un poco de cuerpetillo de cuerpetillo, perdón, aca hay otro, estos son los mismos, estos son los mismos de aca? no, estos son de niños, ajá, este es de niños, en cuantos son? es el costo de ese cinturón, es de 30 pesos, ese se maneja por chica mediana y grande ah, ok, chica mediana, para niños de 1 hasta 12 años, se manejan de 3 colores, el cafecito, el camel y el negro, encontramos este, este esta mas duro, cuanto esta? ese es como flageado, es un cinturón de ojillo, viene forrado totalmente, el costo de este cinturón es de 38 pesos, y ese se maneja en mediana y grande, por los ojillos que trae, esta muy bien no? si, y hay como que de todo, miren, hay varios colores, este va muy bien con la de mezclilla, todo seguimos aca, este igual, es el de, para los, si, para los cholos, ah, y cuanto esta? ese sale en 27 pesos, oh, esta re bien no? y trae caja y varias cajas, vienen de diferentes, son de varias marcas, colores también diferentes ese también es de choros? si, todos esos, y cuanto dijo? 27 de mayor y grande ah, mi mente esta re bien, y miren, ahora si que para los choros, dice narco, o asi, la troca de moño negro, la troca de moño negro este también, verdad? si, 27 de mayor y grande, y miren, la caja pues también trae, por ejemplo, adidas, puma, dependiendo de lo que dice, hay converse, también lo ocupan bastante el 27 esta super bien, esta muy bien, y dice que talla tambien nos da? es unitalla, ah, unitalla que no puede dar nada, si, porque esta largo y abajo tambien hay otro de, este, de, pues de varias marcas, este tambien es igual que aqui? no, ese es otro cinturon que se le llama el deshilado, el costo de ese cinturon es de 40 pesos esta muy bien, si, mediana y grande mediana y grande mas o menos la mediana que? eh, 36 hasta la 36, y la grande? como 48, 42 ah, esta muy bien, miren estas, esto tambien por si no tienen nada, mejor usar como que diga marca esta viene siendo escolar, en cuanto esta? 27 igual, ah mira esta muy bien este, ahora si los de arriba, esos que? ese por ejemplo, el nai o el guest, todo eso de marcas, ese es de piel ese se maneja igualmente por chica mediana y grande, el costo de ese cinturon es de 85 pesos, pero es piel pero es piel chica? es piel, en dos colores el, bueno un cafecito y el negro no? y aparte pues las letras son como sumidas no? si, y el otro delgado que es este ah, 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 tambien es de piel? el costo de ese es de piel, es de dama, sale en 80, ah, esta muy bien pero en piel, y el otro mas delgado que viene siendo ese, sale en 50, tambien piel y el otro que es un poquito mas ancho, vale 65, se maneja por chica mediana y grande ah, ok, y hay esos dos tonos tambien? si, igual, dos tonos, como que en todos estan los dos tonos no? si, y este que es de lona, ese vale 50 pesos, es un material nuevo, esta vale llegar 50, 50? si ustedes lo ocupan para los de carbón, no? ajá, si, es este, es lona con piel esta muy bien el precio, no? si, y este que es de caballero, son tallas especiales, tallas, este, XL ah, para mas gordito, no? para mas gordito, si, ah, el costo de ese vale 95 pesos ah, pero pues ya sabes que quieres un cinturón a tu medida si, yo requiero este el otro de por alla, es de lona, ojilio y parche es XL tambien, el costo de ese vale 95 tambien es grandecito ajá, ok ahora si encontramos para las princesas, bueno para las pequeñas este me gusta porque se hace este son ajustables largo es elástico miren hasta ahora es en la mañana, no encontraba mi cinturón y te pusiste el de la niña ajá, te pasas porque es tira, vea, osea, no tengo un cuerpo delgado y sin embargo, fue uno de estos me, este, me alcanzó mucho ajá, no se siente apenas osea que si es tira, vea, si tienen buen resorte si, yo dije, ay, se me cae en pantalón y no tengo rápido, que veo este y dije, la pena bebé jajajajajaj hoy lo necesito ay, bueno, estos en cuanto estan perdon? en 12 pesos ay, 20 tambien este? si todas estos estan muy bien y hay ahora si que, todos los colores como dicen escolares o no escolares con figuras, de todas las caricaturas, Avenger, Spiderman, Mario Bros, Batman, Pokémon, Poppatrol, Sony, Dragon Ball. Y de las princesas hay de todo. Melody, Barbie, Mimi, Lady Boo, Unicornio, Peppa. Muchos ya no les gusta la Peppa, pero yo tengo una clienta que le gusta mucho la Peppa. Por eso luego llevo cositas de Peppa. Pero 12 pesos chicas, tenemos en unos 25 y creo que todavía se escucha barato. Y bueno, insisto, el que traigo la verdad me ha visto bien. Es así al ras, pero ahí... Voy un poco apretadita, pero bien. No, eso ni siquiera como que me aprieta. Pero este, o sea, para que vean que sí tiene como que esa... Ajá, de elasticidad. Ándale. ¿Esto en cuánto está? Este es de 12 pesos. Este es como más plastificado. Sí, pero bueno, sin embargo también es del otro material. Vale 12 pesos y viene chica, mediana y grande. Ya vendría más o menos hasta como las 12 años, 14, 16. Miren, están los ponis. Hello Kitty que les gusta bastante. Hello Kitty. De hecho creo que son las que más se andan llevando. Pero hay mediana, chica y grande. Está muy bien. Pasamos de este lado a este. 70 pesos. ¿Y qué material es? Es un material que se llama Zaratoga, es nacional. El material que empata un buen también. ¿Zaratoga? ¿70? 70, sí. Vale. A mí huele. No, es que le huele. No, es que le huele. No, es que le huele. ¿Estos en cuánto están? Esa es doble vista giratoria, le vi. Ya salen 40 pesos. Todos salen 40 pesos. Ah, miren. Es giratoria, o sea... Es que es café en negro. Está padre, ¿no? Por si así ya no compras dos. ¿Aquién? Sí, los tres. Ah, sí, que sí están este. Hay muchos clientesillos. Y aquí mismo, incluso les ajustan el... Ahora sí que el cinturoncito. ¿Ajustar rápido? Sí, porque tú te lo pruebas y ellos como que le cortan el sobrante o así. Sí, para que te lleve. Miren, miren. A ver. Aquí habla. Ya le pone los... Los testos. ¿Cómo? Como broches, ¿no? No sé si es. Ahí va el otro. Yo nada más quiero una cinta igual. ¿Ella? Ya nada más gira ese. ¿Ella de quién es? ¿Ella de este? ¿Le quedó? Ven. Órale. ¿Ella? Ah, y le hace los hoyitos. Le hace los hoyitos. Ahí estoy. Ya quedó. Ya sin medirlo. Ya sin medir, sabe. Seguimos estos. Son delgados de dama, ¿no? Es de dama, ¿no? ¿En cuánto está que está bien montado? Ese sale en $32 pesos. De la talla $30 a la talla $42. Creo que necesito. Mira. Está muy bien, ¿no? El básico ya sabemos que siempre es el negro, pero pues... Hay opciones de color. Los colores para cuando se requiere. ¿Estos en cuánto están? En $30 pesos el de niño. ¿Y qué marca también? Tenemos tres colores. ¿Y qué material? Es un material que se llama Zaratoga. Ah, ¿también? Se maneja en tres colores. Zaratoga. Y se maneja por chica mediana y grandes para los niños. De 6 a 12 años. Son mentirantes. Esos en uno que así me lo dieron carísimo. Ah, a mi sobrina igual. ¿También? Ah, sí. El de niño, el tirante de niño sale en $30 y el de adulto $35. Creo que a mi sobrina $150 por ahí así. Yo no recuerdo cuántos me lo dieron, pero me salieron caros. Entonces, o sea, más que nada, o sea, ustedes pueden ganar en lo que ustedes quieran. Me refiero a que sí hay margen de ganancia y hay quien te lo paga porque dices, lo necesito o lo que sea. Entonces están muy bien $30. ¿Y los de caballero cuánto? El de caballero $35. Ay, $35 pesos. Está muy bien. $5 pesos. ¿Los de acá son los que eran los otros o los otros? No, son los otros. De allá también, miren, no sé si hay. Ah, ¿cuál? Ah, todo. Ah, ándale, sí. ¿El de lona cuánto está? El de lona vale $50 pesos. ¿Y es también una talla o...? Viene por chicas medianas y grandes. Pero miren, hay de... Hay de ojillo, media argolla, lisos y con parche. Todo eso vale $50 pesos. Yo no sé cómo abrochar este. Ay, sé cómo se abrocha. Ah, analizando. Es muy... Muy práctico. Muy práctico. A ver. Este va así. Ah, es que trae dos. Así. Luego este va aquí. Luego va. Ahí está. ¡Ah! Es que yo nada me le vi una hebilla. O sea, es que yo digo que yo no sé cómo se abrocha ese de... Ah, muy bien. Sí, le puedes hacer un este... Excelentísimo. Aquí ya también les van a hacer otro hoyo. Le van a hacer. Y cobra por arreglo extra. Lo que pasa es que cuando son clientes, ya no se les cobra la arreglada ni nada. Sí. Pero sí tiene un costo. Ah, sí. La arreglada. Sí, ¿no? Sí. Este es trae parche. Ah, linda. Pero cualquiera vale 50. Sí. Cualquiera. Y varias marcas. Por ejemplo, tenemos el Abercrombie, el Levi's, el Hollister y Caterpila. Oh, cómo. Tenemos, manejamos varios modelos en piel también. Es parche. Tú sabes que hay de gustos. Porque está con parche, sin parche, con ojillos, pero valen 50. Está muy bien. Ahora sí, vamos para allá afuera. Estos qué material son? Cuánto cuestan? Mire, este es un material que se llama Zaratoga, es de adulto. Ah, también? De la talla 32 a la talla 42. Ajá. El costo de este cinturón es de 60 pesos. 60. Está muy bien. Acá encontré un potro. Y este es anca de potro, cuero total, 100%. El costo de este cinturón es de 95 pesos. Está muy bien porque es de cuero, cuero, cuero. La duración de este cinturón es de 7 a 8 años. Y lo que me gusta es que es delgado, no? Es así como muy tieso, no? Sí, ahí está, tiene el caballito. Ah, mira, cuero de potro. Y este también es cuero. Ajá. Es en cuánto? La duración de este cinturón es de 7 a 8 años. En cuánto? También 90? Igual de 95. Ah, 95, perdón. Y este que es un, este es, viene pelado. Con marca. De la marca Tommy, vale 95. Es en piel. Ah, y los de acá? Este también. Este es de piel. El costo de este cinturón es de 80 pesos. De la talla 32 a la talla 42. Y ahí esos colores, no? Ajá, tres colores los manejamos bien. Y estos de acá? Este es de marca. Lo manejamos en varias marcas. Son de 12 marcas. Ajá. De Gucci y todo eso. Ah, todo eso. El costo de este es de 50 pesos. 50 es más o menos que materiales? Es un material. Sintético? Sí, sintético. Ah, ok. Que nosotros le llamamos recuperado. Ajá. El costo de este es de 50. Este de acá que se vejo eso. Y ese de allá, es de un gancho, le salen 60. Ah, sí, sí, esto. Ajá. Y viene craquelado. Ese es igual caratoga? Sí, caratoga, sí. Ajá. Ya aprendió. Ya aprendí. Estos de acá están los mismos? Estos son los mostrarios. Ah, ok. Para que la gente lo vea. Y este es un cinturón de dama también, mire. De dama. Es anca de potro. Pero de anca de potro. No, sí. Es la duración de cinturón. Nunca me tocó, dicen por ahí las cuerizas. Ah, sí. Con mi papá. Estas siempre decían las cuerizas, no? Porque eran de cuero. Ese es de, para 7 a 8 años de vida este cinturón. Jural. No, pues sí. Y aún así está barato. Sí estamos hablando que unos tirantes, cuánto te lo dieron tu sobrina? Te digo que él me dijo que creo que es 150 por ahí así. Siente, me lo dio un carón. Yo ahorita que lo veo. Lo ves y dices, está bueno. Entonces les digo, sí tiene como que ese margen de ganancia, chicas. Los cinturoncitos les digo que sí amplían bastante. Así también el niño que hagan lo nuevo no va a estar apretujoso, así como que incómodo. Y pues está súper bien. Miren, aquí hay algunos de los de 12 pesos. Precio sugerido 25. Y pues sí, miren, ahora sí que hay variedad y no habíamos venido y pues esperemos estar más constantes porque siempre tienen como que buenos cinturones. A mí me ha durado el que nos dieron y vaya que ya tiene. Sí, a mí también. Le digo al señor, creo que ya tenemos como un año que no venimos. Y luego no es que no queramos venir, sino a veces como que los tiempos no se nos, este, no se nos ponen de acuerdo. Como Silvia es una mujer muy ocupada. Muy ocupada, eh. Aquí está su teléfono. ¿Así contesta? Claro. Y horarios de 8 y media a 5 de la tarde. Los mates no, ¿verdad? No. ¿Domingo? Tampoco. Tampoco. Ah, ok. ¿En ese número se pueden contactar conmigo para hacer los pedidos coráneos? Sí, de verdad, chicas, yo siempre les digo eso porque, pues, bueno, yo, por ejemplo, de mis clientes sí tengo muchas coráneas. Entonces yo luego les digo, de verdad, las cosas que luego les decimos que se ven bien es porque están bien. O porque uno las ha usado, ¿no? Ajá. Yo también. Porque, le digo, nada más porque los hoyitos ya están aguaditos. El mío ya está, este, bien. Entonces, este... Y el de su hijo también. El mío. Es que en serio, mira. Qué vergüenza. Pero aquí lo traigo. Pero para que vean que siempre tratamos de, pues, decir... Luego hay veces que le digo a Ceci, ay, luego ya me da pena así como que cuando hago un comentario, a lo mejor acerca de la tienda por algún producto, me da pena como que regresar. Nos pasó en Marvin, ¿no? Ah, sí. De que decíamos de los adhesivos. De los adhesivos, sí. Ay, me da pena. Pero me importa. O sea, no pasó nada. Simplemente damos nuestro punto de vista. No es tampoco con la intención de, ay, ya no le compren, ya no. Siempre es así. Entonces, les digo, para los horarios, mercancía que les vaya a llegar. Créanme que mercancía que, este... Que les va a llegar bien, o sea... Buena. Y... ¿Hacen medio llamada o no? Si gustan, sí. Sí. Pero normalmente se levantan los pedidos así. Normal. Ya les levantamos el pedido. Ah, muy bien. Pero sí, todo está muy bonito, ¿sí? Entonces, nos vemos en otro video. Recuerden que está en República Dominicana, entre Nicaragua y nos queda muy cerca en Metro Lagunilla, ¿no? Ajá. Metro Lagunilla. Y entonces, nos vemos en otro video. Gracias por su apoyo. Sean felices y hasta pronto, chicos. Gracias.